Al servicio Ignacio Mores enfrentando a Diego Alfaro con la primera ronda de Miami, novena categoría de circuito tenis. Ignacio al servicio 2-3, 15-0 en este primer set. Disputándose en la canchada de la sede Pasco. Partido muy parejo en el comienzo. En una jornada con un poco de viento. Van a pelota 15 iguales. Segundo servicio. Buena revolución de Alfaro apurando, 15-30. Tremendo servicio. 30 iguales. Repite nuevamente otro buen primer saque, 40-30. Y una gran oportunidad para emparejar las cosas. Esta vez con su segundo servicio. Gran derecha de Alfaro. Iguales. Gran combo de saque y derecha. Nueva ventaja para Mores. Sostiene el servicio. Esto está a tres iguales. Esto está a tres iguales.